El cambio del semáforo epidemiológico a tono amarillo que este lunes entrará en vigencia en San Luis Potosí ya era vislumbrado por la Cámara Nacional de Comercio debido al aumento de personas que han dado positivo a COVID-19. Desde el organismo empresarial se hizo un llamado para que la población no relaje las medidas sanitarias. El retroceso impacta a la totalidad de sectores, con experiencia tanto de 2020 como de los primeros meses del año en curso. Fue recordado que las limitaciones inciden en el segmento productivo. La Cámara Nacional de Comercio advierte que la situación debe poner en alerta a la gente y respetar la sana distancia, porque un escenario que empeore, ya sea con el tono naranja o rojo, arriesgará además de la salud, la economía. Fue reiterado que la pandemia sigue. El cubrebocas es imprescindible, así como hábitos de limpieza, sea lavarse las manos o aplicar gel antibacterial. Otro aspecto que la Canaco considera en territorio potosino es cuidar que el servicio hospitalario no colapse. Pidió que se genere conciencia sobre el cansancio del personal médico y de enfermería, que por casi año y medio han encabezado una batalla en todo el país. El organismo mantendrá campañas preventivas entre afiliados y ciudadanía en general. Con Imagenesito Herrera, Pauli Rodríguez, Matriceros Canal 7.